hola amigos y amigas como andan todo bien todo pidea bueno bienvenidos y bienvenidas a un nuevo a un nuevo vídeo del canal marco andreas y hoy chicos bienvenidos a la parte final de minecraft story mode o sea como pueden ver o sea como ya vieron en el título del vídeo estamos en la parte final de minecraft story mode porque vamos a derrotar a la tormenta wizard y nada y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos no me está bien es no solo a ti algo está equivocado jesse por aqui axel petra se está bien ustedes lo hicieron wow buen arma ojo petra te está bien no estando en la cava except you saved my butt like a dozen times he's exaggerating i found a couple potions to keep me going yeah guys where's elagard oh man you won't believe it see at first it all went down like you said ride for soren's fortress etc etc then we realized the enderman they're not angry enough i mean some of them are but a lot of them are just standing around moving blocks you know being enderman ah blast they kept the main witherstorm busy but one of the smaller ones started attacking us yeah so elagard ran off to fight that thing all by herself she's fighting a witherstorm alone yep kept saying something about paying for the mistakes in the past whatever that means if a fellow member of the order of the of the order of the stone is out there fighting then i belong out there too gabriel no no i told you you're not who you think you are my name is gabriel the warrior he's running the wrong way oh for goodness sake i'm not letting that idiot get himself killed gabriel come back here without the command block none of them stands a chance say what now why do they need the command block they're frauds the whole order what it's kind of a long story one we don't have time for right now petra jesse guys i can't do this anymore you need to go on without me what no i fought as hard as i could but this is where it ends for me petra we've got this you stay outside okay yeah all right but please just destroy that campaign block for me believe me i will so what's the plan i mean i know we gotta go in there but you just go for it or what you need to find a way for me to use this whoa that is without question the coolest thing i have ever ever seen me too nice jesse oh and i brought you some armor axel here nice guys let's go kick some command block button does anyone see the command block we need to get more endermen focused on the winter storm how do you make endermen focus i can't even make myself focus we shouldn't be here none of this is going according to plan soaring what are you doing soaring it's soaring just run away soaring come back here dude what a chicken so much for the mighty order of the stone doesn't matter we have work to do we need to get those endermen who attack it probably Brad Hiram George and we have to push that's it make them chase you into the tractor beam okay 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 do'll alright alright okay good 潤 okay no 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 ¡Sí! ¡Están cayendo! ¡Axel! ¿Están los nubes? ¡Sí! ¡Lo encontré en la caja! ¡Aquí! ¡Nive! ¡Ah, mira! ¡Eh, ahí está! ¡No, ahí está! ¡Uno! ¡Es el pierdo! ¡Es el pierdo! ¡Holi! ¡Aquí! Ruben, ¿puedes darme un poco de ayuda? ¡Aquí, Ruben! ¡No! ¿Qué es eso? TNT de Boomtown Tengo pistones, repitores, un poco de slime de la mazana Tengo un poco de rojo de Soren's Oh, y todavía tengo ese minecart Eso tiene que ser suficiente para hacer algo, ¿verdad? Quiero decir, si usamos el TNT en, digamos, un minecart o esos pistones Y tenemos todo ese cobblestone Tal vez pudiéramos construir una rampa Ojalá, 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 ojalá Una mina de cohetes 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 Y la lanzamos Off the rampa Like a rocket Ha, ha, heck yeah I love that idea So what are we waiting for? Let's hurry up and Oh, look out Axel Axel Lucas, I need a hand here I can do better than that Hey, Witherstorm Over here Fireworks Good thinking, Lucas Now let's hurry up And build this thing Eyes on me, you great big bully You guys done yet, just need a few more seconds Okay, it's finished Quick, climb on And Jesse, I know you can do this So do I, we all do Thanks guys I need a bunch Now go demolish That command block Sweet No ruin Ruben, no place for a Dig Ah 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 No Oh 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 Ruben No debería haber me sorprendido así. Por el otro lado, estoy muy contento de no estar alone aquí. Solo quedarte cerca, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? Wow, reconozco a estas personas. Ah... ¡Buen's! ¡Tenido ven! ¡Voy, en adelante! ¡Vamos corriente! ¡Buenos caray ya! Todo en el enero en rondaje circular. ¡َّ ¡Ca– que horror! esta el bloque de el bloque de el bloque de Uy, casi pierdo, casi pierdo Dale, hueli Ya, ya. Ya. Oh, moly. Esto no quiere muer. All right, new plan. Climb up there and use one of those tentacles to swing toward the command block. Stay here, Ruben. I mean it this time. That's right. Stop. Yes. No. Oh, that's right. Oh, that's right. Ruben, I thought I told you to stay put. Yeah. ¡No! ¡No! ¡The tractor beam! ¡Hey, tú! Ruben, I'll be fine I'm gonna suck me all the way up Just close enough, do what I have to do Bet you can't catch me Oh, Dios ¡Ahita! ¡El ojo! ¡Por qué I have to look down? ¡Oh, do you want me to die! No me voy. No me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy, no me voy. No me voy, no me voy. Sinon il a topé. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois, encore une fois. ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡ No, agarra, agarralo ¡No! ¡Lo hicimos! ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡H прекрас至 cobrad! Bien. Rubén, ¿dónde está Rubén? Pensaba que él era con ti. Chicos, mirad, mi enfermedad se ha ido. Oh, Petra, estoy muy feliz por ti. Hey, hey, ¿entendiste algo? Rubén. No, Petrice. Oh, no. Rubén. Estás bien, ¿me escuchas? Vamos, Rubén, diga algo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Rubén. No, 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 no. 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 No, 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 no. No. Porre. Gracias por ver el video. 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 The Order of the Stone is not what you all believed. We were frauds. We used the command block to falsify our legacy. We were no heroes. So it is time for the world to celebrate new heroes. Real heroes. Thank you. Thank you, everyone. I know you think I'm up here because I saved the world or something. But the truth is, I didn't do it alone. Far from it. You see, I also had my pig. Ruben. I mean, everybody loves pigs, right? Yeah, well, me most of all. Well, I mean, he was basically our mascot. Nobody called him that, but that's what he was. I'll really miss the little guy. We all will. Anyway, it's crazy to think my friends and I started out in a treehouse, and now we've been to some of the weirdest places in the world. I mean, come on, we went to the Far Lands. It was this gigantic wall and a huge maze and a model of the Ender Dragon that, well, you just had to be there. But when all was said and done, you know what really mattered? Sticking together, being a team, because even when we were tired or hungry or just playing cranky, we only won because we worked together. For the team! Boy. Jesse, this Nether Star is all that remained when the Witherstorm was destroyed. Would you please do the honors? This is gonna be so cool. Ah, la tengo que poner aquí, que boludo. A ver, cómo se pone. Ahí está. Ahí está. Pouy. My friends. I am now pleased to introduce to you. La nueva Orden de la Stone Y así fue, que una nueva Orden de la Stone fue nacido Una cuya aventura solo estaba empezando Porque aunque el mundo haya sido salvado y el bloque de command se destruyó Hay muchos más mundos que solo este El final de esta serie de mi canal Bueno chicos, esto fue Minecraft Story Mode La verdad, me encantó este juego Estuvo buen ardo Y nada Que más Bueno, eso fue el final de Minecraft Story Mode Nada Bueno chicos, espero que les haya gustado también esta serie de Minecraft Story Mode Si les gustó esta serie o este video Denle like a este video Si les gustó Comparten el video con sus amigos Y que más Y para gente que es nueva Y no está suscrito a mi canal Suscribanse a mi canal No sean malos Bueno Me despido Los quiero mucho Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.